Que trabajaban en Google y el otro en Londres, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Y han hecho sus posgrados en Brasil, etc. Y muy bien, ¿no? Entonces, muy bien por ellos, un orgullo para la Universidad Nacional del Altiplano. Y bueno, ya la anterior eran los galácticos, ahora son las Spice Girls, ¿no? Las chicas espaciales, ¿no? Espaciales y especiales, ¿no? Cintia Mendizaba, que va a empezar con el tema de inteligencia financiera y emprendimiento. Un honor, Cintia, tenerte aquí. Tiene cursos, ¿no? En Alemania, ¿no? De lo que es emprendimiento, capacitación en emprendimiento, etc. Después, Lisset, también un honor, ya en su momento la vamos a presentar. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Andina del Cusco, maestría en España, ¿no? Algunos cursos en Los Ángeles. Y nos va a lavar el cerebro, ¿no? También, como último ponente, tenemos a Juan Carlos Romero Torres, es mi primo. El ASECOACH está metido en bastantes negocios justamente de emprendimiento. Y también el honor de presentar a dos excelentes estudiantes, ¿no? Egresados. Alan Paripanca y Glenn, que ya se va a conectar seguramente, ¿no? Que van a ser nuestros panelistas, van a opinar, hacer unas preguntas, algunos aportes sobre las exposiciones que hagan Cintia y Cintia, Lisset y Juan Carlos. Sin más, ¿no? Preámbulo. Cintia, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Robert. Muchas gracias. Les invitamos a su camarita, Alan, ¿me parece? Para que la transmisión... Listo. Se ha acompañado también algunas otras actividades. Y, bueno, ahora resultó esta invitación precisamente porque se iba a tocar, pues, este tema de inteligencia financiera, ¿no? Que se hace tan importante, se hace tan neurálgico en este tiempo, pero que a la vez también va muy concatenado con esta coyuntura que nos toca vivir, con este nuevo espacio, o con este nuevo momento en el cual nos estamos desenvolviendo. Y, bueno, yo te agradezco, además, por haberme extendido esta invitación. Y, bueno, por tu intermedio vamos a compartir un poquito de lo aprendido todo este tiempo. Como bien tú lo mencionaste, yo me he especializado en ello. De hecho, mi postgrado también va relacionado a finanzas y muy pegadito, ¿no? Con el tema de emprendimiento. Qué importante resulta que más aún en este 2021, en el bicentenario, podamos nosotros empezar a hablar de un panorama económico distinto. Pero no solamente, pues, un panorama que se lo dejamos como cargamontón al Estado, no solamente a la empresa, sino también cuál es el rol nuestro. De qué manera nosotros, de manera personal, de manera familiar, dentro de nuestros núcleos laborales, dentro de los negocios que hayamos podido tener, por más que sean pequeñitos, es que estamos vinculados con el tema financiero. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos. De hecho, sé que también las siguientes ponencias van a puntualizar mucho. Vamos a tratar, ¿no? De hermanar, hermanar un poco ideas. Generar en ustedes que el día de hoy se han dado un pequeño espacio para asistir a este seminario dentro de sus actividades. El que también podamos salir luego de estas ponencias con una visualización financiera distinta. Entonces, sin más que decir, y previo a esta presentación, vamos a arrancar con este tema que ya mencionaba. Inteligencia financiera y emprendimiento. Pero previo a ello me gustaría plantear algunas preguntas a todos ustedes. Que estoy segura también vamos a tener tal vez algunas respuestas curiosas, ¿no? De manera personal, ¿cómo describirían ustedes sus hábitos financieros actualmente? ¿Buenos? ¿Malos? ¿Regulares? Bueno, tal vez habrá uno o una que me diga, ¿no? Yo iba bastante bien, pero esto era antes de la pandemia, ¿no? O justo, justo en 2020 yo planeaba iniciar un negocio. De hecho, tal vez algunas de estas respuestas en este momento se están dando desde ustedes. Ahora, ¿qué pasa si planteamos otra pregunta? ¿Cómo maneja o manejaba tu familia el dinero cuando crecías? ¿Dónde guardaban el dinero? Esta es una pregunta que siempre me gusta hacerle a mis alumnos también. ¿Dónde guardan ustedes el dinero, no? Yo recuerdo, hace tantísimos años, veía a mi abuelita, inclusive en Intis, alguna vez. Levantamos el colchón de curiosos con mi prima y había, pues, fajos y fajos de dinero, ¿no? Se devaluaron el tiempo, tal vez pudieron haber sido invertidos. Más preguntas vienen, además, para iniciar este momento. ¿Qué quieres que haga tu dinero por ti? ¿Cuál es tu situación financiera ahora? Y en torno a estas preguntas resulta la interrogante que engloba todo. ¿Cómo deberíamos entonces organizar nuestras finanzas? Si muchas de estas respuestas que en este momento han resultado de las preguntas que hice planteado resultan siendo negativas y valga la redundancia, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué vino una pandemia y nos afectó económicamente de manera tan grande? ¿Dónde se resquebrajó la línea económica atalante, constructiva, constante, creciente que habíamos tenido estos últimos años en materia económica? ¿A dónde se fotógrafo? Vamos a ir respondiendo estas preguntas a lo largo de este tiempo. Pero antes de ello, habiéndonos quedado un poco con la interrogante, surge el término inteligencia financiera, entonces, ¿no? Porque a tanta pregunta debe haber una manera correcta de manejar nuestras finanzas, definitivamente. Pero a esto no solamente va direccionado como un término que se acuña en administración, en finanzas, en economía, y es decir, existe una inteligencia financiera. Así como existe una inteligencia académica, así como existe inteligencia en el ámbito profesional, en el ámbito de la salud, así como Goleman nos ha planteado el tema de la inteligencia emocional, así como sabemos que existen inteligencias múltiples, a nivel económico también existe inteligencia financiera. Ahora, esta inteligencia financiera, ¿qué tan bien nos permite decir, qué tan bien las personas navegan por la inensidad de decisiones financieras? Que se presentan a lo largo de su ciclo de vida. ¿Y en qué parte del ciclo estamos nosotros? Ojo, ¿eh? Y bueno, además de todo eso, la educación financiera viene ahí como el motorcito que empieza a tallar y a esculpir todo eso que nosotros dimensionamos, que nosotros planteamos como esta parte de la materia en finanzas que no se conocía, pero que hoy por hoy se acuña, porque de ello depende también nuestra calidad de vida. Vamos a ir avanzando. Entonces, si a lo largo de nuestra vida, como hemos podido ver aquí, existe una serie de decisiones financieras, decisiones, recalco la palabra, ¿podríamos plantearnos esta pregunta tal vez? ¿Las emociones pueden afectar las decisiones financieras? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Pueden afectar? En algún momento habremos tenido nosotros una decisión tal vez marcada por principios éticos, morales, no sé, se me ocurre, motivada por algún amigo, amiga, por algún familiar, y esto haya sido, hincapié, haya sido motivo decisor para que nosotros tomemos una decisión de hacer o no hacer algo. Bueno, vuelvo a la pregunta, ¿las emociones pueden afectar las decisiones financieras? Sí, la respuesta es sí, definitivamente sí. Muchas, muchas, ojo, de las definiciones que tenemos de inteligencia financiera, con la necesidad, ¿no?, de vivir dentro de nuestras propias posibilidades, se logran a través de lo siguiente, ¿no?, de la capacidad que tienen las personas para resolver los problemas relacionados con el INEA. Entonces, hasta aquí caemos en cuenta. Las decisiones financieras dependen de nuestras emociones. Pero, ¿por qué? Y aquí voy a citar un poco a uno de los estadounidenses más reconocidos, y que ha marcado la línea financiera en el mundo, ¿no? En su momento ha sido catalogado, inclusive, como el tercer hombre más rico de todo el mundo, de todo el planeta, y me refiero a Warren Buffett, no este legendario inversor estadounidense. Él decía que estas decisiones, de las que acabamos de hablar, de estas decisiones financieras, se ven aceptadas por dos emociones. Una es la codicia y otra es el miedo. ¿Por qué? Porque impulsan los mercados y los inversores prudentes pueden saber cuándo ser codiciosos y cuándo tener miedo. Ojo, ¿eh? La codicia también ayuda a tomar decisiones importantes, pero el miedo las mesura. ¿Y el miedo a qué? Al asumir un riesgo. Y riesgo, o riesgo, es uno de los puntos, tal vez, medulares cuando hablamos de finanzas. El riesgo es eso que no me permite hacer lo que mis emociones, lo que mi impulso me dice, hazlo, vas a ganar. Creo que en breve van a escuchar ustedes también un poco de esta casuística de invertir en la bolsa, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho con el tino de la persona. Pero este tino no es pues una corazonada, ¿no? Es dentro de nuestra idiosincrasia, digamos, voy a hacer mi ojear en coquita a ver qué es lo que resulta, ¿no? Si la decisión es buena o no. Ese tipo de emociones, bueno, podemos dejarlas un poco a criterio personal, pero las emociones de las cuales les estoy hablando tienen que ser motivadas por el conocimiento. ¿Qué tanto yo conozco de ese mercado? ¿Qué tanto conozco de ese escenario? ¿Qué tanto conozco de ese sector productivo? ¿Me es o no me es favorable para poder invertir? Porque, ojo, la inversión sale de mi bolsillo, sale de mis ahorros, sale de mi colchoncito financiero. No es que nadie viene, pues, y te dice, ¿no? Ya sabes que no sé qué hacer con mi dinero, te lo doy, ve tú qué haces, pero cuídame. Raras son las oportunidades que encontramos de esa manera. Pero dentro de esa rareza debemos aprovecharlo, ¿no? Pero motivados siempre por el conocimiento. Entonces, llegamos un poco a esta línea que engloba lo que es, en realidad, inteligencia financiera. Y podríamos decir, punto número uno, como ven ustedes ahí, que es la habilidad de discernir asertivamente a la hora de tomar decisiones financieras. Discernir asertivamente. Es decir, poder tomar una decisión que, claro está, va a implicar un riesgo, pero tener conciencia natural y conocimiento de causa que esta decisión que estoy tomando va con un riesgo, con la esperanza de que este riesgo sea positivo, de frutos positivos. ¿Y cómo sé eso? Conociendo a qué mercado me enfrento. ¿Con quién es que voy a competir? ¿Cuándo es que decido iniciar un negocio? Yo me pongo un poco en el plano en el que todos ustedes están con la idea de querer iniciar algún negocio. No sé si alguna vez les haya surgido este bichito, pero dentro de la exposición les voy a ir hablando un poco de estas decisiones. Tengan siempre en cuenta que estas decisiones tienen mucho que ver con saber en dónde poner el ojo y ver también dónde poner o dónde colocar nuestras finanzas. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos dentro de todo esto? A ver. Entonces, si hemos dicho, y ahora ya entendemos a cabalidad, que las decisiones financieras se manejan muy, en una medida bastante amplia, por emociones, debemos de conocer también qué es inteligencia emocional, pero relacionada a las finanzas, ¿no? Podríamos decir de que se refiere a la capacidad de identificar y gestionar nuestras propias emociones. ¿Es que tanto nos conocemos nosotros? Y aquí viene esta interesante balanza que está siendo cada vez más estudiada, ¿no? Nuestro IQ, el coeficiente intelectual versus la inteligencia emocional. Ha surgido también toda una investigación a este respecto, la misma que nos dice un poco como resultado de que los individuos que tienen una alta competencia interpersonal y son conscientes de sí mismos, es decir, existe un círculo social que los respalda, socialmente tienden a desempeñarse mejor en su carrera que aquellos que tienen solamente un alto coeficiente intelectual. Y al mismo estilo de esta presentadora, Cristina, les dice, ¿será cierto esto o no será cierto? ¿Qué creen ustedes? A ver, evoquen un poco quienes ya han terminado la universidad, quienes se encuentran ya en el ámbito profesional, si eso se daba o no se daba en la universidad. Ahora, quienes en este momento están en este seminario y todavía están en clases universitarias, se encuentran en pregrado, esto sobre todo se nota cuando estamos en las clases presenciales, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Según estas investigaciones que se han hecho, podría resultar mucho mejor el desenvolvimiento de un profesional cuando tiene un mejor manejo y dominio de su inteligencia emocional. Mucho más inclusive que solamente el coeficiente intelectual. Ojo, no te sé esa palabrita, que es básica cuando nosotros empezamos a hablar también de decisiones financieras. Para dar este seminario, vinculaba bastante diferentes aspectos, ¿no? Inicí hablándoles de las diferentes inteligencias, pero muy pocas veces se habla de finanzas vinculadas a emociones. Y de eso se trata. El avance de la ciencia, el avance académico, nos permite conocer ahora que no solamente basta con conocer escenarios financieros óptimos para poder invertir. Cuenta mucho también quién toma la decisión inversora. Y no me voy a cansar de repetir ello. Porque si bien habremos avanzado bastante, sobre todo este último año, en aspectos tecnológicos, en manejos de equipos, en manejos de software, en programación, y muchos de ustedes que son estudiantes de ingeniería de sistemas lo saben mucho mejor que yo. Son especialistas, se están formando en esta rama. Pero ojo, recordar siempre que quien programa es una persona. Quien trabaja el equipo es un ser humano. Quien piensa cómo hacer, también lo es. Piensa, siente, respira. Muchas veces con el avance de la ciencia empezamos a olvidar que quien hace todo ello son personas, son seres humanos. Y los seres humanos fundamentalmente sienten. Es nuestra gran diferencia entre nosotros y las máquinas, que en muchos de los casos han empezado a reemplazar el talento humano, ¿no? Porque ahora ya no hablamos de capital, ahora ya no hablamos de personal, ahora hablamos de talento humano e inclusive de colaboradores, ¿no? Un término que está siendo muy manoseado por este tiempo, pero que en realidad le da la certeza a la persona de que realmente está colaborando en una empresa, de que está contribuyendo, de que se está comprometiendo con la misión, con la visión, con los objetivos, con el plan, con las estrategias. Pero no yéndonos más allá de ese tema, regresemos a este punto. Somos los seres humanos quienes, para empezar, tomamos decisiones financieras. Y es importante recordar también que cuando hablamos de finanzas tenemos que hablar también de un buen manejo y control de emociones, que es básico para tener éxito cuando se nos da por invertir, ya sea en la bolsa o se nos da por invertir en una idea de negocio que nosotros habíamos creado. Vamos a continuar entonces. Entonces, uy, me estoy en la parada. A ver, a ver, a ver, vamos a seguir avanzando. Entonces, acá hay un dato importante. Hay distintos tipos de inteligencia, lo que les venía diciendo, ¿no? Pero la inteligencia financiera, aunque depende de nuestro comportamiento como consumidores, nuestra psicología y nuestros hábitos, no es algo con lo que todos nacemos. No. Siempre se puede mejorar con la formación adecuada. De hecho, ¿quién ha sido sabiendo todo lo que ahora sabemos? Lo aprendimos en el camino, por gusto, por moda, por ejemplo, porque mi papá hizo esto y, bueno, a mí me gustó, vi su ejemplo y lo voy a seguir. Y así, paulatinamente en el tiempo, vamos aprendiendo. Todo es un constante aprendizaje. Todo. Absolutamente todo. Y aquí voy a detenerme a darles otro dato importante. Porque cuando nosotros vinculamos las decisiones financieras, la inteligencia financiera, la inteligencia emocional, tenemos que vincularla también con estas nuevas ideas de negocio que en el tiempo van surgiendo, ¿no? Y que cuando se ponen en práctica, pasan a ser emprendimientos. Pero estos emprendimientos no simplemente tienen que surgir de una idea pensada, sino tienen que ser basados en estudios. Estudios de campo. Se tendrá que ver si el producto o el servicio que voy a ofrecer es o no es bien requerido en ese espacio. Pero no solamente ello. Hay algo que se estudia para que un negocio sea exitoso. Y son nuestros clientes. Son los consumidores. Son los usuarios. Como se quiera ver a ese gran nicho de mercado que se tiene para diferentes productos y para diferentes servicios. Pero dentro de todo ese análisis, hay un dato importante que si en algún momento ustedes quieren emprender, tienen que tenerlo presente. Los peruanos tenemos un estilo de vida y de consumo aspiracional. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo acceso para comprarme una gaseosa KR, cola real del grupo AG, hermanos Añaños, tengo acceso para comprarme ello. En este momento tengo el disponible, no sé si me ocurre, una cantidad X de dinero. Puedo comprarme eso. Pero no quiero. Yo quiero comprarme una Coca-Cola. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Psicológicamente, el estudio del consumidor peruano es ese. Para todos los negocios. El peruano siempre quiere consumir aquello que se encuentra en un grado superior en, sobre todo en precio, más que en calidad. Sobre todo en precio del que tiene posibilidades para comprar. Y ese es un dato muy importante que cuando alguien desea emprender, tiene que tenerlo en cuenta. Porque esa es también una decisión importante en finanzas. Datito. El dato del día viene respecto a esto. Vamos a continuar. Hay un estudio que nos habla del consumo inteligente. ¿Qué dice este estudio? El 53% de los chicos en Latinoamérica, chicos, chicas, jóvenes, tienen como meta algún día formar su propio negocio. Algún día. Consumo inteligente, ¿no? Es un grupo que ha hecho este estudio. Y dentro de Latinoamérica, tú le preguntas eso a un estudiante universitario. Se lo planteas de la siguiente manera. De hecho, yo le he puesto como última pregunta en el semestre que acabamos de terminar en la universidad. Estudiantes de administración de décimo semestre. Estás a poco, a días, a semanas de concluir tu carrera universitaria. ¿Has pensado poner algún negocio? Sí, está, se acabó. Caliendo de la universidad. ¿Había salido de la calle? Bueno, la respuesta. Mariluz, tu micrófono, por favor. Se dejó el micrófono. Listo. Vamos a continuar. Entonces, les decía, ¿no? Esta pregunta yo la planteé en un examen. Sorprendentemente, por lo menos a un 20% de los estudiantes me dijo que no, no había pensado, estudiantes de administración, no habían pensado en poner una idea de negocio. El otro 80% me dijo sí, claro que sí. Yo salgo de la universidad y con contundencia voy a poner un negocio. Voy a empezar con una idea de negocio que espero crezca en el tiempo. De ese 80%, solo un 10% tenía realmente una idea concreta, con visión a futuro, con poca competencia, con producto o servicio innovador. Y entonces, uno empieza a pensar en ese momento, ¿no? Yo ya desde un marco distinto, profesional, desde fuera, analizando un poco la situación. ¿Qué? Y viendo este estudio que les planteo que ha hecho Consumo Inteligente, solo el 53% de los jóvenes en toda Latinoamérica algún día desea formar un negocio propio. Solo, o deberíamos decir, más del 50% de personas ha pensado, independientemente de la carrera que sea, administración, contabilidad, economía, enfermería, odontología, sistemas, electrónica, no lo sé, tener un negocio propio. ¿Por qué? Yo creo que esta idea resulta un poco también de las trabas que tenemos en el camino, ¿no? Yo sé que hay muchos a quienes han soñado, y yo voy a entrar en ese grupo, cuando estudiaba, terminar la universidad y tener una empresa y contratar en esa empresa a los mejores y a las mejores. No en FILE, sino en competencias. Miren cómo va cambiando el tiempo, cómo va cambiando el escenario y cómo las finanzas se van relacionando estrechamente con el emprendimiento. Porque cuando un joven termina la universidad, tenemos ahí un profesional capacitado, un profesional con potencial. Pero que si en el tiempo no es valorado, esas competencias van degradándose. Porque como el conocimiento siempre va evolucionando, uno empieza a desfasarse. Más sin embargo, estás en actividad mental, vas a continuar aprendiendo. Y ese aprendizaje va a contribuir a la organización en la cual te desenvuelvas. Sea pública, sea privada o sea tu propia organización. ¿No? Porque así sea un pequeño negocio, tiene también como composición a una organización. Unicadas que aprieto al siguiente, sean la retrocedida. No, así con las flechitas. Entonces, resultado de este estudio, surge una nueva pregunta. ¿Por qué importa la inteligencia financiera al emprender? ¿Por qué? Podemos decir, punto número uno. Las finanzas son una parte integral de cualquier negocio. Definitivamente. No sorprendendo entonces que una mala gestión financiera esté entre las causas principales del fracaso al emprender. Claro que sí, ¿no? Si no manejo adecuadamente lo que he invertido, que pasa a ser mis costos de producción, mis gastos y todos los gastos operativos en conjunto que tenga, puede estar destinado al fracaso. Entonces, es importante obtener conocimientos financieros porque nos ayudan a comprender cómo funciona y cómo fluye el dinero. Sea la profesión que ustedes tengan, un curso que ahora se está dando en la Universidad Nacional y el Anticlano, ¿no? Como parte de estos cursos de desarrollo de capacidades y emprendimiento, es básico. Básico. Hace algunos semestres, trabajé con unos estudiantes de nutrición humana y que quedé tan complacido en verdad porque todos resultaron presentando una idea de negocio al final del curso y eran ideas tan buenas, tan buenas y crean, dentro de todo eso, lo que faltaba era tiempo para buscar personas que puedan invertir en esas ideas. Y les hablo de nutrición humana, ¿eh? Porque hay tantas ideas que no explotamos dentro de nuestros núcleos profesionales que creo que en el momento en el que empecemos a trabajar en una incubadora empresarial universitaria, esto va a ser un bug. Más aún en Puno, que tenemos espacio geográfico que nos permite explotar bastante nuestras propias profesiones. Y aquí hay algo importante. Debemos, finalmente, cuando hablamos de inteligencia financiera al emprender, también entender algo. Manejar el dinero, pero como una herramienta. Muchas veces le tenemos miedo, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Cuando se forman, más antes, ¿no? Cuando se formaban estos tradicionales comités, no sé cómo le llamábamos, equipos dentro de los salones, de trabajo, en cualquier lugar, ¿no? Hay que nombrar al presidente, la presidenta, el secretario, la tesorera, no, que sea una mujer, ella lo administra mejor. Siempre. Y casi nadie quiere tomar ese rol. No necesariamente solo un rol. Todos en nuestra vida pasamos por ese rol. El que menos, ¿no? Ustedes. Si todavía son estudiantes universitarios, probablemente sus papás los estén apoyando, ¿no? Sus papás, hermanos, tíos, o ustedes mismos estén trabajando. Uno sabe cuánto tiene de dinero durante el mes. ¿Cómo administro ello? Simplemente gasto, 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 gasto. Y creo que por ahí 10 soles, pero ¿sabía que te daba esos 10 soles de estar en algún lugar? No, no es la manera adecuada. Debemos de tener siempre espacios en que gasto, para qué, me es útil, no lo es, me va a servir a futuro, a corto plazo, a largo. Hay una serie de preguntas que aprendemos en el tiempo. ¿Y qué nos enseña ello? La propia necesidad. No necesariamente un conocimiento va a hacer que manejemos bien nuestras propias finanzas. La propia necesidad nos va a obligar en el tiempo. Pero qué mejor si empezamos a inguirnos un poquito dentro de este tema, empezamos también a manejar mejor nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque aquella persona que tiene un buen manejo de sus finanzas personales, el día en el que tenga un negocio ya en marcha, va a tener también un buen manejo de las finanzas de ese negocio. Y obviamente, ello va a estar destinado al éxito. Aquí ya no son frases de catálogo, frases de calendario, no. Son simples realidades. Espero, espero queden un poquitito dentro de esto que estamos viendo hoy. Bien, entonces, vamos a responder otra pregunta. Porque esta partecita de la ponencia, planeaba verla con ustedes en un escenario distinto. Me hubiera encantado que sea en un ambiente físico, en el que podamos trabajar, inclusive con metodología CFE, que nos permite trabajar esto con empresarios, porque inclusive ellos necesitan capacitarse a diario. Pero hacerlo desde una manera virtual resulta más cómodo también hacerlo en preguntas. Porque conforme voy conversando con ustedes, seguro surge también la necesidad de preguntar. Es decir, oye, ¿y esto que está diciendo, cómo puedo hacerlo? Y tal vez esta pregunta también surgió en el camino, ¿no? Entonces, ¿por qué no le importamos inteligencia financiera? A ver, cuando nosotros tratamos algunos asuntos financieros, un programa educativo, el que sea, el que sea, pero bien desarrollado, puede aumentar la inteligencia financiera de un emprendedor. A ver, imagínense ustedes, proyectémonos en un escenario distinto en el que pudiéramos mejorar las probabilidades de supervivencia de una empresa en un par de puntos porcentuales. Eso ya es decir mucho. Mejorar sus utilidades. ¿Cuántas empresas que ya están en marcha, que ya han sido creadas, perdurarían? ¿Cuántas de muchas, muchas personas mantendrían un trabajo estable? ¿Cuántas empresas contratarían a nuevos empleados? Y aquí yo le voy a aumentar una pregunta, que estoy segura va a tener respuesta para todos ustedes. ¿Cuántas empresas no habrían fracasado en el año 2020? Un año inexistente, un año en el que todo tuvo que parar. Esta pregunta tal vez la han visto en un meme en el Facebook. Si tan solo hubiera puesto pandemia en mi plan de contingencia. En administración hay algo básico para la creación de las empresas. Permítanme hacer un paréntesis en esto. Todas las empresas siempre tienen que tener un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi empresa fracasa por A, B o C, clima, competencia, caída del dólar o subida, no lo sé, si algo ocurre, yo tengo que tener un plan B o un plan C o utilizar el resto del abecedario para que mi empresa no fracase. Pero a nadie, ni en el peor de sus sueños, ni en el peor de los escenarios, a un empresario, hasta antes de marzo del 2020, se le ocurrió que su empresa podía llegar a fracasar por una pandemia. A nadie se nos ocurrió que no podíamos salir a la calle si no fuera con un cubrebocas, si no fuera con un visor. De hecho, hasta ahora no lo podemos hacer. Nadie pensó que podíamos tener un cese en nuestras actividades de manera indefinida porque el solo hecho de respirar al lado de otra persona ponía en riesgo nuestra vida. ¿Quién hubiera imaginado eso? Ninguna empresa podría aventurar ni siquiera a decir en el resto del mundo ha tomado en consideración un plan de incondiligencia para lo que hemos vivido. Y por esa razón, la mayor parte de empresas ha fracasado. Solo aquellas que marcaban verde dentro de su balance scorecard, que este es un cuadro de mando integral que algunas empresas mundiales utilizan para medir el avance que están teniendo, si marca verde, están cumpliendo, si marca naranja, en alguno de sus espacios operativos algo ha ocurrido, se ha generado algún defecto, ha ocurrido alguna falla. Y si marcan en rojo, pues definitivamente no están cumpliendo con lo que deberían. Ninguna, ninguna de estas empresas, ni siquiera las más importantes del mundo, ni aquellas que aplican planes estratégicos y estrategias de verdadera competencia de mercado, ha planificado esto. Y todas, definitivamente todas, han tenido pérdidas en sus utilidades, salvo aquellas que se han reinventado en el camino. Pero esta reinvención ha sido también producto de profesionales capacitados en finanzas y en modernizar sus propias gestiones, porque eran escenarios distintos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar un poco en responder esta pregunta? ¿Por qué debería importarnos la inteligencia financiera? Porque mucho de lo que hemos vivido, que nos ha llevado a fracasar a empresas, a tener miles y miles de personas en la calle que han perdido trabajo, se hubiera podido evitar si hubiéramos previsto una propia educación financiera, sea la carrera que sea, que estén estudiando ya en la universidad, en los institutos técnicos, porque lo querramos o no, en el tiempo, la población va a empezar a crecer y las instituciones públicas, de hecho ahora ya no se dan abasto para contratar a la demanda tan alta y ágil de profesionales que tiene nuestro mercado, nuestro mercado actual. ¿Qué debemos de hacer entonces ahora? Crear empresa. Es la respuesta. Pero no crear empresa sustentada en nada. Lanzarnos a una piscina sin agua. No. Los conocimientos que vayamos adquiriendo en materia financiera, en materia empresarial y también en materia emprendedora, van a ser vitales de aquí en adelante. Vamos a continuar ya en la parte final, ¿no? Entonces, en este punto, la solución resulta obvia. Debemos de mejorar la educación financiera. Pero hay algo que yo sí le voy a hacer un espacio, un espacio bastante amplio dentro de esta exposición que comparto con ustedes. El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Por mucho que yo o el curso que ustedes sigan, hagamos malabares aquí delante de una cámara tratándoles de enseñar, si ustedes no están con la condición de aprender, esa enseñanza corta. Hay una ruptura dentro del proceso comunicativo. Pero si la persona que está detrás de esta pantalla, sea un celular, un smartphone, una tablet, una laptop, una computadora, desea aprender, créanme que cada uno de estos puntos que los he dicho, si en algún momento se volca en su experiencia profesional o laboral, van a poder aplicarlos correctamente. Y eso es básico cuando hablamos también de educación financiera. Entonces, ¿cómo ponemos en práctica la inteligencia financiera en un plan financiero? Frank Smull, de la Universidad de Washington, ha enfatizado en tres características esenciales. Las metas del ABC, ¿cómo? Las metas que yo lance en alguna idea de negocio, algún emprendimiento deben de ser A, alcanzables, B, creíbles y C, comprometidas. Es básico, básico. Este es el ABC de las metas de un plan financiero. Pero todo esto tiene que estar también, lógicamente, acuñado en estrategias. ¿Sí? Sí, me fui nuevamente. Ahora, para ponerlo en práctica, existe un método mucho más sencillo. Se puede hacer a través de un FODA, ¿no? Todos conocemos la matriz FODA y si no, se las presenta. Esta matriz que nos habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Aunque parezca que solo esto se utiliza en contextos específicos, nos puede ayudar bastante, no solo a finanzas personales, sino también a finanzas empresariales. Partiendo por las preguntas, cuando deseo reconocer fortalezas, por ejemplo, ¿qué tiene de bueno tu situación financiera? ¿De qué logros financieros te sientes orgulloso? ¿Cuáles son los puntos fuertes que tienes en tu vida? Y si por A o por B están pensando ustedes también en emprender algo, estas preguntas les van a ayudar un poco a orientar la línea de ese emprendimiento, ¿no? Uno de nuestros panelistas, de hecho, hace un momento escuchaba a Robert que lo presentaba y indicó que estaba metido también en temas de emprendimiento, ¿no? Qué interesante, seguro no va a tener algo importante que decir también en este punto. Y bueno, para poner en práctica estos puntos que les he dicho, les dejo ahí, yo voy a dejar el material con Robert para que si desean ustedes puedan revisarlo, puedan ver un poco estas preguntas que obedecerían a un plan que nosotros deseamos generar para mejorar las finanzas que manejamos hoy por hoy dentro de todo esto, ¿sí? Analizando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Finalmente, la metodología de establecimiento de objetivos pone énfasis, pues, en la creación en metas fáciles de cumplir, que tienen muchas más probabilidades de tener éxito y generar un mayor compromiso. Y regresamos, para finalizar, a la inteligencia emocional financiera, conjugando un poco los términos, ¿no? Porque va a jugar para nosotros un papel fundamental. Aquello que podemos cumplir más fácilmente, nuestro cerebro lo procesa como meta cumplida. Entonces, si nosotros creamos metas fáciles en materia emocional financiera, nuestro cerebro indicará que estas métodas, al ser fáciles, pueden ser cumplidas en un plazo inmediato o tal vez inmediato, dependiendo de las condiciones que jueguen en nuestro entorno, ¿no? Condiciones económicas, condiciones legislativas, también que es importante analizarlas, las condiciones geográficas, pero sobre todo las condiciones que nosotros tenemos para surgir o no con esa emprendida. Y hay algunos, cuatro tips financieros que comparto con ustedes. Si por A o por B está surgiendo ese bichito emprendedor antes de la ponencia, durante la ponencia, o ya lo tenían hace algún tiempo atrás, punto número uno, debemos de ahorrar antes de iniciar algo. Básico, básico, porque tenemos que tener un colchón, lo que les mencionaba hace un momento. Punto número dos, debemos separar las finanzas del negocio con las finanzas personales. Aquí voy a hacer un espacio. Si algún día alguno de ustedes desea emprender algo, hágalo, hágalo, pero nunca invierta todo lo que tiene. Porque si este emprendimiento no tiene éxito, habrán perdido todo lo que ahorran. Y los ahorros a lo largo de una vida, créanme, que no son pocos. Y tampoco son fáciles de conseguir, de la noche a la mañana. Si es que en algún momento esto va a ser invertido, la inversión tiene que sí o sí tener mesura, tener freno, tener un candadito, de saber cuándo soltar y saber cuándo retener, hasta dónde dar y a qué decirle no. Y ojo, otro detalle dentro de las finanzas. Nunca trabajemos con dinero nuestro. Trabajemos con dinero que no nos pertenece. Ahora no voy a decir, pues que nos vamos a ir a saltar un banco, ¿no? Los préstamos resultan interesantes. Y ese es el otro tip, presupuestar tus prestaciones. Recuerden esto, el dinero vuestro tiene que ser cuidado como oro, porque si su emprendimiento no tiene sostenibilidad en el tiempo, tendrán un colchón financiero. Y finalmente, mantener las deudas bajo control. No se presten aquello que no tienen solvencia, en lo que no tienen solvencia de pago. Y tampoco es recomendable efectivizar un préstamo que no sea en la moneda en la cual generamos utilidades. Es decir, si yo gano en soles, me presto en soles. Jamás, jamás cometan ese craso error que a veces, a veces se tiene. Bueno, pero si mis utilidades son en soles y son altas, bueno, yo me doy el lujo de prestarme en dólares. No, no. Hay puntos claves y más allá de tips, pasan a ser reglas para un emprendedor que maneje apropiadamente sus finanzas en condiciones idóneas. Y bueno, con esto hemos terminado. Yo espero que este tiempo, estos minutitos que nos hemos dado entre ustedes que se encuentran en el seminario y mi persona hayan sido productivos. Estoy segura que se van a ver reforzados muchos de estos puntos también a lo largo de las dos ponencias todavía que siguen dentro de los siguientes minutos, dentro de las siguientes horas. Una vez más, les agradezco infinitamente por la atención, por el tiempo y a ti también, Robert, por la oportunidad de compartir esta ponencia con todos. Muchísimas gracias, Cintia. Interesante tu ponencia y creo que hay bastantes personas que están interesadas justamente en el emprendimiento y sobre todo eso, ¿no? Yo también mucho antes he tenido, ¿no? Desde joven, casi egresado, yo también tenía ahí mis negocios, etcétera, ¿no? Y a veces tirarse al ruedo porque sí, no es tan productivo, ¿no? Entonces, siempre la asesoría, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, ¿no? Dar justamente a todos los profesionales, recién egresados, ¿no? Que hay este tipo de negocios y justamente tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo debíamos enfrentar la pandemia, ¿no? Yo soy un poco de las personas que justo le gusta ahorrar, siempre piensa que va a haber una contingencia, algo por el estilo y felizmente no me agarró tan desprevenido a esto, ¿no? Nuevamente, gracias Cintia. Bien, ahora queremos la... A ver, Alan, que si tuvieras alguna duda, algún aporte sobre este tema... ¿Dónde está Alan? Ya vendrá. Glenn, ¿estás? Ahí está. Y ahora sí, ahora sí. Bueno, disculpe, estaba agafada. Bueno, primeramente felicitar a Cintia y a ti, este ingeniero Robert, por organizar este tipo de seminarios, de talleres que ayudan a mucha gente. Yo sé que muchas personas en estos momentos han aprendido muchísimo de Cintia. Pues, la verdad que, por ejemplo, yo quisiera empezar con esta frase. O sea, por ejemplo, nunca gastes más de lo que ganas. Nunca gastes más de lo que ganas. Muchos de nosotros a veces no tenemos esa inteligencia financiera desarrollada. Como decía Cintia, en algunos casos, por ejemplo, nosotros nos llevamos, nos dejamos llevar por las emociones que tenemos en algún momento. a veces somos muy compulsivos en las compras excesivas o también a veces nos endeudamos mucho. Entonces, siempre es bueno. Sobre el endeudamiento, ¿no? Claro. O sea, a veces pensamos, o sea, por ejemplo, el tema que hablaba Cintia es muy interesante porque a veces, yo, por ejemplo, lo vivía en carne propia cuando empecé a emprender. Yo siempre era un chico, ¿no? Ya estando en la universidad, empezaba, digamos, a soñar, a querer tener mucho más, a crecer, a emprender, a tener negocios, pero había un problema que era que no sabía, digamos, cómo emprender. O sea, yo literal, o sea, no sabía cómo emprender, ¿no? Y en la universidad yo sentía que no me daban, digamos, lo necesario para que yo pueda, digamos, terminar la universidad y emprender o de repente antes, ¿no? O de repente antes. O sea, ahora es mucho más fácil emprender, o es mucho más fácil, este, digamos, hacer un emprendimiento, pero también hay un detalle, ¿no? De que, por ejemplo, según estadísticas, nos dicen que ocho de cada diez emprendimientos se fracasan al pasar del tiempo. O sea, no pasan ni los cinco años, ¿no? Imagínense. Y la verdad que esto sucede porque nosotros no tenemos, digamos, uno, el conocimiento necesario para emprender. A veces sabemos que debemos emprender, pero no tenemos ese paso a paso, ¿no? Ese paso a paso que uno debe de tener cuando quiere empezar. Y para eso nosotros necesitamos, digamos, no, digamos, este, no teorías, sino mentores. Yo aprendí eso, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente soy empresario y también soy emprendedor y me encanta. yo la verdad que les cuento que yo quebré dos empresas, dos empresas anteriores al igual, ¿no? O sea, tratando de... El fracaso se aprende. Exactamente, exactamente, ¿no? Porque en algún momento, como yo les decía, o sea, a mí me gustaba emprender, 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 pero, o sea, a veces no me diera las consecuencias. O sea, y le metía todo, pan, y la empresa se iba en quiebra y ya, ya, bueno. Pero hay una cosa que yo les recomiendo si ustedes van a emprender, es la perseverancia, es la perseverancia, porque si ustedes, si ustedes más fracasan, o sea, su éxito va a ser mucho mayor, mucho mayor. Y la verdad que yo les hablo desde la experiencia que yo tengo, ¿no? Porque yo, la verdad que, igual, he sufrido bastante. Y una cosa más, este, también tiene que ver mucho el tema de la mentalidad. O sea, nosotros, a veces pensamos que los conocimientos lo son todo, pero en realidad el 90% de nuestros resultados es mentalidad y el 10% es solamente, digamos, las técnicas, las estrategias que tú vas a utilizar. Por esa razón, nosotros tenemos que estar en constante preparación, en constante preparación. Y cuando uno empieza a emprender, pues tiene que aprender muchas cosas. Tiene que aprender marketing, tiene que aprender operaciones, tiene que aprender contabilidad, tiene que aprender administración, tiene que aprender, no sé, email marketing. Muchas cosas, muchas cosas tiene que aprender y a veces nosotros no nos enfocamos totalmente. Y no, por eso yo siempre digo cuando ustedes emprendan, pues quemen sus barcos. ¿A qué me refiero con eso? Que digamos, den todo por el todo por ese emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué los emprendimientos fracasan en realidad? Es porque nosotros no le damos el 100%. No le damos el enfoque total. A veces siempre tenemos, ¿no? Una reserva, ¿no? No sé si ustedes han escuchado lo que decía Alejandro Magno cuando llevaron, por ejemplo, cuando fueron a la guerra, a la guerra, a conquistar este, otro reino, pues llegaron a la isla y Alejandro Magno ordenó, pues, quemar todos los barcos, quemar todos los barcos. O sea, los soldados les dijo, solo hay dos formas de salir de acá, dos formas de salir de acá. Uno, que nosotros salgamos en los barcos de los enemigos, otro, muertos. Entonces, imagínense con esta mentalidad, o sea, con esta mentalidad los soldados, imagínense, o era morir o era, o sea, ganar la batalla. Entonces, tienen que darlo todo por el todo. ¿Y qué sucedió? Sucedió que ellos ganaron, ganaron y se fueron triunfantes. Entonces, esto es lo que pasa. Nosotros tenemos que, digamos, desarrollar bastante nuestra mentalidad, porque a veces tenemos una mentalidad de carencia y la verdad que eso es, eso lo tenemos todo, y ese es un tema muy amplio, si nos metemos a hablar de esas cosas, pues yo la verdad que he seguido muchas mentorías y la verdad que es amplio, pero nosotros deberíamos de empezar a cambiar nuestra mentalidad y una vez que hagamos eso, pues las cosas van a cambiar para nosotros y nosotros vamos a tener éxito. Eso sería un comentario que quería hacer y también me gustaría hacer una consulta, Cintia, no sé, digamos, este, ¿cómo podríamos hacer, cómo podríamos hacer, ustedes que son docentes de la universidad, ¿cómo podríamos hacer que, digamos, jóvenes, jóvenes ya en la etapa de la universidad, pues empiezan a emprender, empiecen a emprender, pero que tengan una base ya, digamos, un excesoramiento en todo ese proceso, porque como yo les decía, en algún momento yo emprendí, pues no tenía, ¿no?, ese asesoramiento. Eso uno y el otro, la otra consulta sería, digamos, cómo yo podría, cómo nosotros podríamos cambiar, ¿no?, porque la mentalidad de aquellas personas, o sea, que ya están en una zona de confort, en una zona de confort y hacer que ellos puedan emprender. eso sería una consulta para Cintia, tal vez. Bien. Alan, gracias, gracias por tus palabras y, bueno, también esta exposición que nos haces, ¿no?, que interesante, que importante resulta escuchar también tu experiencia y desde tu propia experiencia cómo es que el poder hacer surgir empresas y es como parte de una familia, ¿no?, es como tener un hijo y ver cómo ese hijo lo llevas con todo pero algo pasa y los sueños se troncan y empezar nuevamente, ¿no? Has dicho una frase que es muy importante que a veces la leemos tanto en otros libros de superación y que de los fracasos también se aprende, ¿no?, es cierto, de los fracasos también aprendemos bastante y dentro de esto podemos englobar también tal vez ahora una ventaja que antes no se tenía, ¿no?, inclusive cuando nosotros probablemente tú también nos hemos preparado en la universidad en nuestros estudios de pregrado ahora y seguramente Robert también está viviendo esto los estudiantes de primeros semestres en general en toda la universidad están llevando el curso de emprendimiento sea la carrera que tienen entonces ahí ya entran con una base muy lemos sólida pero que sí va formando un poco también la idea que tienen ellos de su propia profesión y cómo a partir de ella pueden generar empresa, porque como les decía en la ponencia desde nuestras diferentes profesiones nosotros también podemos generar empresas ¿cómo es que han surgido empresas en el caso de los sistemas de ustedes que son de la carrera netamente de la carrera Google las diferentes aplicaciones que ahora son pues un boom en el mundo el que menos tiene una cuenta en estas aplicaciones surgieron de ideas de convivencia de ideas cotidianas de vivencias diarias entonces un poco esto también se procura desde desde la universidad que calen los estudiantes no es más aún desde que ellos ya ingresan a la universidad a través de este desarrollo de capacidades y competencias emprendedoras y bueno en torno a la segunda pregunta es difícil salir de una zona de confort sobre todo cuando esta zona ya se ha ajustado a tus necesidades pero ahí viene un poco de esta de este mensaje que nos daba este estadounidense del cual les hablaba ¿no? la codicia y el miedo son emociones que juegan a favor y en contra pero yo considero Alan y seguramente tal vez comulgaremos en esta idea que la mayor parte de empresarios que han tenido éxito es porque no solamente han quedado con la participación de mercado actual que tienen sino que han diversificado ya sea productos ya sea servicios han tenido crecimiento de mercado han tenido penetración de mercado en diferentes escenarios que no eran los suyos ingresar como los hermanos añanos para mí es uno de los más grandes ejemplos de emprendimiento nacional que tenemos ellos han crecido mundialmente no solamente se han quedado con una producción nacional han generado espacio empresarial en Centroamérica en China mismo tomando en cuenta la mano de obra barata y desde estos diferentes escenarios han empezado a diversificar no solamente con uno de sus productos que era pues su producto estrella su producto bandera si hacemos un análisis Boston Consulting Group era pues su vaca lechera ¿no? esa gaseosa KR Coca-Cola ellos han empezado a diversificar ya no solamente han trabajado con una bebida han empezado a trabajar con bebidas energizantes con bebidas para niños con agua con estas bebidas saborizadas de eso se trata salir de esa zona en la que ya crecimos y conocer nuevos espacios reventar la burbuja en la que ya tuvimos éxito y empezar a crecer empezar a trascender como a través de diferentes unidades productivas ¿no? en la administración eso se trabaja también bastante y los empresarios lo conocen ya no desde un plano académico sino desde un plano en competencia desde un plano real desde un escenario en el que no existe un simulador de negocios sino desde un escenario en el que trabajas con personas te lanzas al mercado a un mercado que pueda aceptar tu producto y requerirlo cada día más o pueda darle un rotundo no y eso también es parte de los riesgos que se asumen dentro de estas decisiones financieras que hoy hemos tocado listo gracias Cintia Glenn ¿estás Glenn? buenas tardes sí sí aquí hola hola Glenncito ¿cómo estás? buenas tardes otro de nuestros panelistas ahorita les damos te damos la paz a quien levantó la mano pero aquí Glenn también es egresado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas también es un emprendedor por eso lo he invitado quisiera hacerte la siguiente pregunta tú que estás permanentemente ahora permanentemente ahora emprendiendo o invirtiendo la pandemia ha generado recesión en el mercado ¿hay condiciones inversiones para invertir ahora? yo creo que sí es el mejor momento porque inclusive la tasa de interés del BCR incluso están más bajas que nunca ahora el mejor momento de inversión es en este momento en este momento yo creo que muchas personas deberían de apalancarse mucho más apalancarse dos o tres veces más de lo que se apalancaban antes ya sea del banco o de inversionistas privados ahora la pandemia inclusive ha cerrado se puede decir algunos negocios parte de lo que era tu competencia por ejemplo si era un restaurante incluso muchos restaurantes han quebrado durante la pandemia y ahora como de cinco digamos de cinco restaurantes quedó uno ese uno podría apalancarse y expandirse mucho más por eso que esta fase de expansión debería debería de tomarse en serio y buscar ese apalancamiento es el mejor momento yo creo yo y no solamente bueno yo también me baso en datos estadísticos de JP Morgan y todo lo demás que estamos en el mejor momento para un apalancamiento ya que la tasa de interés está muy baja siempre y cuando también como lo que menciona Cintia y gracias por la ponencia Cintia gracias ingeniero por la invitación ya que siempre con midiendo el riesgo y conociendo y capacitándose eso sobre todo porque la inteligencia financiera como indica este Cintia es muy importante uno tiene que saber manejar el teje y el maneje de su negocio y sobre todo este estar diversificado eso es lo que más interesa en este en este momento ¿no? muchos negocios han fracasado porque no estaban totalmente diversificados o no estaban diversificados en productos o no estaban diversificados en clientes hay muchos negocios por ejemplo tiene un cliente que ese por ejemplo representa el 50% de su venta entonces eso esto era obviamente era muy crítico ¿no? llegó la pandemia y ya pues como dependía de un solo cliente pues empezó este ¿no? quebró prácticamente ¿no? entonces es mejor diversificar nunca debería de tener un negocio por ejemplo una empresa por decir uno o dos clientes que sean la mayor cantidad de ventas ¿no? y otro también sería la parte de los productos ¿no? la diversificación muy importante no solamente un negocio una empresa y también esto radica en los ingresos en los ingresos como persona como negocio y también sobre todo en inversión las inversiones también deberían de estar diversificadas no solamente en un solo sector deberían de estar en muchos sectores ¿no? bien diversificados de tal manera que se balancea en los ciclos económicos cuando hay bajada y subidas se balancea este portafolio de inversión y cosas que puedes navegar normalmente en las crisis eso sería en cuanto mi aporte ingeniero este gracias por la por la invitación gracias también a este a Cintia por la ponencia ha estado muy interesante ya gracias Glenn a ti por participar este bueno si ustedes hablan Glenn son orgullo para la Universidad Nacional de Altiplano la Escuela de Ingeniería y Sistemas aunque ahora ya lo hemos puesto ¿no? para toda la universidad ¿no? porque como docentes quienes organizamos pues justamente queremos dar otra mentalidad pues ¿no? queremos generar riquezas ¿no? esto bueno no tengo estadísticas pero se nota que principalmente en Puno este la mayoría en Puno y en el Perú ¿no? la mayoría este de los empleos creo que son de empresas públicas ¿no? y eso y eso no está bien ¿no? entonces deberíamos tener más empresas privadas con la regulación respectiva ¿no? también ¿no? porque hay empresas como las mineras pues que están contaminando etcétera y eso creo que hay que tener fuerza ¿no? y como lo que lo que tú dices ¿no? y muchos muchos eso no yo no he invertido mucho ahora sí me estoy metiendo de lleno ¿no? estamos aprendiendo con uno de los estudiantes pues y ustedes no lo conocen claro los pymes dan el 90% del PEA ¿no? entonces eso tenemos que promover más el PEA este bueno y justamente lo que tú decías ¿no? es hay que diversificar ¿no? como dicen los financiistas pues los panes hay que colocar en diferentes en diferentes canastas ¿no? ¿cierto? si uno quiebra por último tenemos pues otras empresas que van a salir adelante ¿no? eso es lo que lo que tenemos que hacer ¿no? bien muchas gracias este vamos a